Yo, me descubrí en el silencio Nací de la paciencia, entre ritmos honestos Porque con esto, compuse los momentos Que soñaba aquel niño, que creía en futuros cuentos Decepcionado de la cara del viento La imagen helada gustaba, aunque congelaba, por supuesto Poco acostumbrada al abrazo y la mirada Del que mira sin conocimiento Si lo conociera, sabe De a poco la música, así que agarra tus mitades y las trae Al fondo de esto paen Trar a esas ciudades que se caen Dan cuando arrebaten de nosotros las verdades Puedo tomar mil trozos sin destrozar a nadie Escucha si me estás, oyendo que nos paso Afuera el espacio, un estapa andar despacio Me noto racio, nal con las palabras cuando es tacio Namos las caricias sin un trazo Que loco, ya no estás queriendo ver caras Por lo demás a más tardar recogerás las máscaras Ya no estarás buscando nada, estarás buscando el habas De ser lo que amabas cuando dabas lo que dabas Por temor a no gustar Ya no tienen donde imitar Aquí de repente salen No estaba muy consciente, sabes oír Cuando el tiempo de los imanes Te atraía a ti a subir Aquí de repente salen No estaba muy consciente, sabes oír Cuando el tiempo de los imanes Te atraía a ti a subir Aquí de repente salen y no vuelven a ver llover Sobre los cadáveres de aves Chape, es tarde no creer que una aventura es una llave a la verdad Siguen su ruta antes que alguien llegue a apaciguar lo que les vale Salen de la oscuridad pa' iluminar los manantiales de arrabales Cuando derramada es el agua sobre sus padres Buscan atentar contra el típico responsable No ver la vertiente, castigar al ente no vale Salí a caminar y no encontré un miserable sentido Sabes lo vivido es notable Noble como el gesto positivo de un hombre Corresponde un orbe comprimido que absorbe Detrás de este porte que aportan desde este norte Página que rompe, sistemas y orden Atestiguamos desde este borde Si la conciencia me pide que vuelva al centro Volveré yo, mis seres son del templo No hables a quien no debes Cuando el respeto no interfiere Se obtiene mediocridad mediante negatividad ¿Lo quieres? No creo que puedas optar La opción es una no más Si no, no te escucharán ¿Entiendes? No te van a escuchar No te van a escuchar No te van a escuchar Aquí de repente salí No estaba muy consciente ¿Sabes oír? Cuando el tiempo de los imanes Te atraí a ti a subir Aquí de repente salí No estaba muy consciente ¿Sabes oír? Cuando el tiempo de los imanes Te atraí a ti a subir ¿Por qué? No te va acussion intensive Como el tiempo de la?- No se vale